La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Un poquito más atrás por si patea La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Listo, 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 listo ¿El kit que se crea atrás, Marcos? Sí, pero en muchas veces es la primera que tocó el club. Sí, bueno, boludo. ¡Patí! ¡Patí! ¡Está tuyo! ¡Abriste! 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 ¡Vení! ¡Es pegado con Benja, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Ataque, ataque, ataque! ¡A adelante! ¡Dale, Martín! ¡Dale! ¡Dale, Martín! ¡Con él, con él! ¡Con él! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! ¡Límpienlo! 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 ¡Dale, Nico! ¡Gracias aerte, amigo! ¡Sigo, sigo! ¡Apoyar, apoyar! ¡Vamos, dale! ¡Bien, Tommy! ¡Dale! ¡Nico! 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 ¡Masco! ¡Masco! ¡Atrás, Titín! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más cerca de Axel! ¡Más cerca de Axel! ¡Dale, dale! ¡Velocina ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Bien! ¡Loca! ¡Deja darle a darle a la derecha! ¡A la izquierda! ¡Bien! ¡Bien, Santos! ¡Vamos! ¡Bien! ¿Qué tacle? ¡Yo voy a invitar un par de tacles! ¡Bien! 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 ¡Está, está, está! ¡Agrán, Axel! ¡Vuelvan rápido! ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Buscarla! ¡Buscarla! Chicos, miren donde vienen los forwards ahora eh. Tocan línea, es fuera, pisan con la pelota. ¡Hombre! 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 ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Dale tope! ¡Dale! ¡A vos perros! ¡Dale! ¡Fuward! 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 ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abalante, hijo! ¡Abajo, hijo! ¡No, no! ¡Atrás! ¡Abajo, que cubre atrás! ¡Abajo! ¡Alguien que cubre al fondo! ¡Pienso, hijo! ¡Vale! ¡Abajo, vamos! ¡Abajo, vamos! ¡Bien! ¡Bien, Antonio! ¡Bien, Antonio! ¡Jugalo, hija! ¡Cuál chiego, cuál chiego, cuál chiego! Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien, está bien. 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 Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. 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 Está bien. Está bien. Está bien, está bien. Vamos, ¡lanzado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos adelante chicos! ¡Va, va! ¡Lanzado! ¡Lanzado! ¡Va, va, va! ¡Bandero! ¿Qué fuiste? Muy bien. Sigo, para adelante. Toma la Agustín para adelante. Bien, bien. ¡Dale, dale! ¡Derecho! 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 ¡Jugá! 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 ¡Chapelina y Abeja! ¡Bien! ¡¡¡Bien! ¡¡Santos! ¡¡Santos! ¡Bien! 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 Bien, acá, acá, Bustín. Bien, Titín, bien. Abrete un poco a la derecha, Titín, va a patear para acá. Míralo, míralo la apertura. Patea, patea, patea. Vos, 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 vos. Bien, Spencer, go, go, go. Bien, Spencer, go, go. Bien, Spencer. Bien, bien. Bien, Santos. Abriste acá, Bustín. Abriste acá a todos, Martín, no te quedes, no te quedes. Adelante, 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 adelante. Bien, Antonio. Bien, Antonio. Vamos, Titín, tú, paraíso. Bien, Titín, tú, paraíso. Agustín, contra el touch. Ven acá, Carlos, rápido, arriba. Vení, Titín. Patea, mate. Va a patear acá, va a patear, vení. Spencer. No, 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 no. Salte, salte. Vamos, no, va para arriba. Salgan bien arriba, salgan arriba. Vos, Agustín, vos, Agustín. Bien, bien, para adelante. Eso, va, va, va. ¡Patea, corre! ¡Patea, vale! ¡Patea, vale! ¡Patea, vale! ¡Patea, vale! ¡Bien, bien, bien! ¡Patea, vale! ¡Patea, vale! ¡Patea, vale! ¿Half-time? Sí, para... Venga, venga, dale. ¡Bien, chicos, bien, eh! ¡Venga, Frank! ¡Ah, soy! ¡Solgan rápido arriba! ¡Póngan a Toby arriba! ¡A Toby arriba! ¡Jale Toby Martínez! ¡Bien Frankie, eh! ¡Bien! 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 ¡Quincho! ¡Gol! ¡Gol! ¡Oh, no! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba Spencer! ¡Arriba! 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 ¡Arriba Spencer! ¡Presión, presión! ¡Arriba! ¡Arriba Spencer! 2012 20-12, 20-12. ¡Arriba! 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 ¡Está bien Benja! ¡No pasa nada! ¡Dale! ¡Tome al Scrum! Te Alineate Antonio ¿Hcartes? Antonio no mismo Course 볼 al budista Empieza del lado de la apertura ¡Vamos allá! Biño Cuando опять Fuerza. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya va! ¡Vamos a ganar tranquilo! ¡Vamos a empezar tranquilo de vuelta! ¡Dale, Martinsito! ¡Dale! 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 ¡Es nuestra hora, Agustín! ¡Atacamos! ¡Vamos! 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 ¡Tercer centro! ¡Dais, ¡Vamos! ¡En velocidad muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ raised, encontras! ¡Roy al derecho, corran derecho! ¡Velocidad! ¡Corriendo! Un poco más arraca, ayúdenme a su compañero, me pasan todos. Un amagen falso, un amagen falso, venga. Un amagen falso, un amagen falso. Un amagen falso, un amagen falso, un amagen falso. Un amagen falso, venga. 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 ¡Vamos, Chicho! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Chicho! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Chicho! ¡Vamos! ¡Vamos, Chicho! ¡Vamos, Chicho! ¡Vamos, Chicho! ¡wi veins, Abrinte! ¡Vamos! ¡Bien ahí, Gabá! ¡Abrinte fuera! ¡Bien, Chichi! ¡Bien, Chicho! ¡Vamos, Chicho! ¡Bien, Jahana! ¡Dale, Fran! ¡Dale! ¡Suba Martín! ¡Subí! ¡ rekude, Martín! ¡Bien! 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 La patada, la patada! ¡Bien! ¡Dale vos! ¡Dale vos! ¡Correeee! ¡No Spencer, Spencer! Domi, Martínez Domi, Martínez Domi Más cerca de los forward Quédate, dale Domi, Martínez 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 Domi, Martínez